Las elecciones son una montaña rusa de emociones siempre, sea quien sea el candidato, pero más aún cuando las girls forman parte de esta lista. Es que amo mucho ser una mujer. Para esta nueva papeleta ya hay tres precandidatas con miras a conquistar el sillón de Carondelet, rostros ya conocidos por la política ecuatoriana. Quien encabeza esta lista es Luisa González, la ficha correísta, exfuncionaria de gobierno de su líder y a quien ya vimos en las últimas elecciones. Sin embargo, la fuerza no estuvo de su lado y perdió. ¿Qué era hora para llegar? Tiene fuerte tarea Vinicio Alvarado. La segunda en esta lista es Elsa Guerra. Es abogada, docente universitaria e investigadora. Fue candidata para la prefectura de Pichincha en 2023 logrando un cuarto puesto. Vuelve en esta precandidatura de mano del PSE y se pelea el puesto a la papeleta con Pedro Granja. Pero ese es otro cuento. Y por último tenemos a Cristina Reyes, que en una entrevista ya dijo... Pues bueno, tenemos el hoy para poder proyectar el futuro y sabremos qué pasa. Pues si Dios lo permite, así va a ser. Reyes fue parte del legislativo del PSC en distintos periodos. También ha sido concejal de Guayaquil. En 2021 fue electa parlamentaria andina y desde julio de 2023 ejerce funciones como presidente del parlamento andino. Reyes ya no es del PSC, así que ahora la veremos. Si llega en otro movimiento, ¿cuál será? Hasta la fecha ellas son las primeras en posicionarse para este 2025. Sin embargo, hay nombres que están por allí como el del ambientalista Andrea González, que por ahora ha estado activa en esos temas que abanderó siempre. Y es también la líder del movimiento Fuerza Valiente, que lleva el estandarte del plan de gobierno de Villavicencio. Y una de las otras que no dice nada pero con sus acciones comunica bastante es Marcela Guiñaga, que mientras se decide está grabando TikToks con el presidente y ya levanta algunas especulaciones. Si Marcela, que entró por el correísmo a la prefectura del Guaya, se sube a la aventura por la presidencia o será el binomio de alguien que, por ejemplo, está peleado con su binomio actual, eso significa otro terremoto interno en las filas de la ERC. Pero bueno, hasta que no llegue aquello, estas solo son lecturas de tablero. Y a ti, ¿qué te parece la lista que te presentamos? ¿Quién tiene más posibilidades? Soy Marcia Urbina y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo.